Soy tu amante trovador que aquí se enamoró buscando la felicidad y de pronto comprendió que el amor que te dio ahora lo ha perdido y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós Voy andando sin saber por dónde yo me iré llevándote en mi corazón Y en sí me saltaré para vivir de ayer tras de tu presencia y no sé si llegaré allí donde tal vez me encuentre donde está Y en el cielo azul y en el cielo azul se acudece todo mi camino lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia y de entonces podré no es tenerte y después no sé pararnos más y en el cielo azul y no sé si y no sé si Soy tu amante trovador, que vive la ilusión de poder verte otra vez más. Aunque nada ya quedó, el juego y la pasión, ya mire nuestro verso. Hoy la triste realidad, lo deja la verdad del tiempo que pasó. Hoy sufriendo sin poder, volver a donde fue, la dicha que nació en los dos. Soy tu amante trovador, que muere de dolor y sangra por tu nombre. Hoy la vida me dejó, la pena de este adiós que me ha dejado de ti. Y ahí, si en el cielo al sol le vine a ti, mira mi paz. Ya por eso todo mi camino. Lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia. Y desde entonces podré detenerte y después nos separamos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!